Hombre, está chula, es más pequeñita, así queda más hueco en la parte del salón Parece esta parte como más amplia, ¿verdad? Sí A ver, tenéis 10 segundos para encontrar a Kokoro ¿Dónde está Kokoro? ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Vlog Retos Divertidos Somos tus amigos, Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una doble versión Bueno, 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 a ver Libby, todavía tenemos la casa patas arriba Seguimos con la nueva serie que hemos inventado que se llama Poniendo bonita nuestra casita Pero de momento, la casita es un caos Nos ha venido muy bien el primer capítulo para así leer todos vuestros comentarios Y ver todas las ideas que nos habéis dado, que son muchísimas Así que, ¿qué os parece si pasáis con nosotros al salón y vamos enseñando todas las novedades que tenemos? ¡Tatán! Pues ya estamos en el salón, mirad Muchos nos habéis dicho que os encanta la pared gris Sí Que queda mucho mejor que en roja Así que se va a quedar por lo menos una buena temporada en gris Porque queda como más... Serenidad, ¿no? No da como serenidad, como paz interior Libby Mucha más paz El rojo era como un color más agresivo, más vivo Que también estaba chulo, ¿eh? Pero nos habéis dicho que os gusta en gris, pues se queda en gris También nos habéis dado ideas para las láminas que vamos a poner en los cuadros Pero se están diseñando Ya se están diseñando ¿Qué serán? Han pedido nuestros gatitos, dibujo de app, dibujo del principito Nuestra diseñadora gráfica, Permicias Art, que todos la conoceréis en la cuenta de Instagram Seguro, porque nos ha hecho muchos diseños ya Incluso los de nuestro juego de mesa Está diseñando tres láminas Que pronto podréis ver, ¿vale? Como veis, también he puesto las fundas del sofá Sí, que las lavamos Y bueno, os dijimos A ver, el mueble rojo no lo vamos a cambiar No Porque, hombre, está nuevo Y como la pared ya no es tan roja Os dijisteis, no es problema Podéis poner adornitos rojos Adornos Mirad, aquí tengo una bolsa Con todas las cositas que hemos comprado Y ahora las vais a ir viendo, ¿vale? Tengo un montón de ilusión porque las veáis Porque hay cosas súper bonitas Como veis, ya hemos colgado la estantería Sí ¿Vale? Que ahora la vamos a ir decorando Y aquí hay mucho espacio, Libby Porque también hemos quitado esta mesa Era una mesa muy grande Ocupaba mucho Y como queremos que el salón quede como más amplio Pues hemos comprado una mesa nueva No Estoy deseando que la veáis Chiqui Mirad, mirad, cómo queda la mesa Qué bonita, ¿os gusta? Bueno, mirad La verdad es que parece más grande el sitio Sí, mirad, a Cocoro le gusta Porque la verdad la mesa es más pequeña Es más pequeña Es más pequeña que la otra Y además la mesa tiene un secreto Venga, enseña el secreto Mirad Resulta que la mesa Mira, si te la echas para acá Puedes abrir y Oh Puedes comer viendo la tele O puedes echar una partida a nuestro juego de mesa Claro, claro Y además aquí puedes guardar cosas Mira, yo Yo he guardado mi tablero Para jugar a juego de mesa Uy, es que Libia, es que es perfecto Está súper chula la mesa, eh ¿Me da eso de jugar? Pues lo guardo Y... Tan, tan, tan Oye Ay, mamacita Hombre, está chula Es más pequeñita Así queda más hueco En la parte del salón Parece esta parte como más amplia, ¿verdad? Sí Como más amplia A ver Tenéis 10 segundos para encontrar a Cocoro ¿Dónde está Cocoro? ¡Cocoro! ¡Tatán! Ahí va para afuera En esta mesa Que es la de siempre Esta no la hemos cambiado Tenemos un montón de objetos Que son nuestros Que ya los teníamos Y vamos a ir colocándolos por la... Por el salón, ¿vale? A ver dónde podrían quedar chulos A ver, mira Uno de los objetos que más me encanta de mi salón Es este elefante con la trompa para arriba Que dicen que trae mucha suerte Yo no sé si trae suerte o no Pero es que a mí me encantan los elefantes Y este en concreto me parece súper bonito Es muy bonito, muy bonito, eh De hecho lo tenemos hace poco tiempo Menos de un año Sí Pero vamos, es que me encanta Mira, a mí me gustaría ponernos aquí Sí, está bien Además creo que dicen que hay que ponerlo mirando a una ventana No lo sabía Vale, seguimos Otro objeto Mira, plantas Es muy importante tener plantas Las plantas dan sensación de vida De naturaleza, de aire libre Y esta, mira, esta la compramos en Ikea Es así como colgante Sí Pues como es colgante la vamos a poner allí Vale Para que cuelgue así para abajo Vamos, vamos A ver, a ver Vamos a ver qué tal queda Este, esta estantería Con todas las cositas Así colgando ¿Qué tal, chiqui? Muy bien, a mí me gusta, eh Vale, le da un toque, sí Le da un toque selvático Vale, la dejamos así Bueno, más cositas Mira, este libro Este libro me parece súper chulo En realidad no es un libro No Es una caja libro Mira, los colores Tiene tonos grises Igual que el sofá Después tiene tonos así Como de plumas Como sigue manteniendo El ambiente de paz De la naturaleza Bueno, y es una caja libro Eh, mi mando Mi mando de Playstation Y los mandos de la tele Los mandos de la tele Entonces, pues los mandos de la tele Tienen que ir aquí cerca de la tele Sí, sí ¿Lo ponemos aquí en la mesa? Sí, está bien, ahí Bien Lo ponemos ahí, ¿vale? Venga, seguimos Mirad, otros objetos que ya tenía Hombre Hombre, mi buzón de A Sí, que estaba ahí arriba Estaba ahí arriba Sí, estaba ahí arriba Pero... Creo que lo voy a cambiar Venga, vamos a ponerlo aquí Venga, a ver qué tal A ver qué tal su nuevo sitio Aquí, por ejemplo Vale Seguimos, seguimos Mira, esta planta Esta planta también es de Ikea Sí Y esto, el cubo, la verdad que no lo sé Lo tenemos hace bastante tiempo De un bazar o algo Mira, mira qué bonito queda Este está aquí Así que lo vamos a dejar en su sitio Vale, me gusta Mira, mira, me gusta Mira, verde, verde y verde Complementan un montón de bien, ¿eh? Oye, ya hemos puesto una cosa nueva Que no sé si se habrán dado cuenta ¿Qué? Esto, el macetero Ah Mira, mira, tiene hasta la etiqueta Se la vamos a quitar, ¿eh? Porque nos lo quedamos Está súper chulo Qué guapo, ¿eh? Mira, es así como... Rústico Está hecho con cuerdas Sí, sí, como rústico Está hecho con cuerdas Así, reliadas Sí Está muy bonito Sí, muy guapo Y además que pega con las ramas Sí Con las ramas de la... De bambú Del bambú Sí A ver, ¿qué más hay por aquí? Oye, este jarrón me parece precioso Sí, sí que es bonito Es de palos Sí Mira, son palos Y os vamos a contar un secreto Sí El jarrón es de plástico Uy, no lo puedo creer Sí, es de plástico Parece que es de cerámica El jarrón es de cerámica Era de cerámica Sí ¿Qué pasó? Que los gatos lo tiraron por lo menos 40 veces Sí Y ya se estaba rompiendo Sí Lo pegábamos Y un día dije Lo tiro Voy a comprar uno de plástico Mira Sí, así que cuando... Así que cuando algún gato lo tire Pues... No pasa nada No pasa nada Inteligente, ¿no? Ah, que no parece ni siquiera de plástico No, no Está súper chulo Bueno, pues creo que lo voy a poner aquí Sí Donde estaba Este era su sitio Sí, queda bien Así que lo voy a dejar aquí en su sitio Con el elefante Queda bien Vale Bueno, dejad en los comentarios vosotros Más sugerencias, ¿eh? Porque leemos todos los comentarios Y si tenéis algunas ideas Para la decoración de nuestro salón Pues la verdad es que nos ayudaríais muchísimo A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Mira, tenemos este árbol Que nos lo regaló un papá En una firma En la firma de Jerez Sí Que tiene tonos rojos Nos viene bien Sí Porque para mantener la estética roja también del salón ¿Y qué te parece si lo ponemos también aquí? A ver Como esto es muy blanco Sí Como esto es muy blanco Aquí puede destacar Aquí, por ejemplo A ver A ver Sí Ahí queda bien ¿Queda bonito? Sí, ahí queda bien Bueno, pero vosotros tenéis la última palabra, ¿eh? Lo que vosotros queráis es lo que hacemos Mira, también tenemos Este cuadro Que es Sí Un cubo Un cubo Con fotos nuestras Con muchas fotos Sí, con fotos nuestras Con seis fotos Sí Vale Y estas florecitas Lo podríamos poner junto, ¿no? Vale Vamos a ponerlo allí también Venga, vale Vamos A ver A ver Mira, aquí Y este aquí, por ejemplo Sí, queda bien Así Levy Fashion Decoradora Te decora el salón en un momento Y es la pro La mano La mano Esta mano me encanta La tenemos también desde que nos vinimos a vivir a esta casa Fue de las primeras De los primeros objetos decorativos que compramos Sí Me encantó porque está así Sí Sabéis lo que estás haciendo, ¿no? Sí, coba No Tonto Que eres tonto Del to Está diciendo Om Ah, vale, vale, vale Cuando haces yoga O te estás relajando Que dices Om Pues así En la mano Sí También transmite paz Y relajación Así que ¿Qué te parece si la ponemos? Mira Mira Como los botones son de plata Bien Pues aquí Plata y plata Bien Y además pega con el elefante Creo, ¿eh? Creo que sí Bueno, mira Esta Esta rosa También la teníamos Es súper bonita Sí, muy bonita Tiene esta luz y todo Mira qué bonita Oh, oh Vale Y me recordó mucho A la rosa del principito Sí Entonces me he bajado de la habitación mía El libro del principito Este libro que es precioso Sí, es precioso Mira, tiene el logo rojo Sí Y cuando lo vi en el cuarto dije Pues pega muchísimo en el salón Porque, hombre Mantiene la estética roja Sí Del salón Y bueno No sé si os acordáis Cuando Chiqui me regaló este libro Que mirad atentos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, sí Se mueve Se mueve el libro Mira, mira Bueno, y te ha pasado una página Que es en relieve Mira Mira qué chula Mira qué chulo El farolero Sí, el farolero Mira, mira este, mira Mira, mira las estrellas Oh, las estrellas Este libro es precioso Mira, mira, mira El principito Tiene páginas Tiene páginas así Está todo, está todo el texto Está todo el texto Que no es que falten cosas No, 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 no Está todo Y los dibujos y todo Así que Estas tres cositas Que son como Todo relacionado con el principito Lo podríamos poner aquí A ver qué tal queda A ver A ver, mira La flor por aquí Muy bonita El libro a ver si cabe Y... A lo justo ¡Guau! A lo justo A lo justo clavado Así Y el chiquitín aquí Ah, muy bien La zona del principito Me gusta Está bonito Ahora vamos a poner la luz Sí, está bonita Así Sí, muy bonito, ¿eh? Mira, parecen las estrellas Las estrellas del principito Con la rosa Está bonita, a ver Sí, muy bonito Sí, me gusta, me gusta Bueno, tenemos más cositas Por ejemplo Las letras estas Que ponen LOL 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 Sí Que he pensado Antes estaban aquí Antes estaban aquí Pero, ¿y si las ponemos aquí? A ver qué tal A ver, prueba Aquí A ver La L La O Sí, no queda mal No queda mal, Libby Me gusta Sí Sí, me gusta Queda chulo Sí, sí, me gusta Me gusta A ver, ya quedan pocas cosas Mira que esto podría ir aquí Sí, y esto también Esto podría ir aquí Sí, y este también Y este también Esto es para echar olores Y sale por aquí el olor Con las varillas Sí Pero ahora vamos con las cositas nuevas Que hemos comprado Porque he comprado algunas cosillas más para decorar Nuevas que ustedes me habéis dado ideas, ¿eh? Así que os las voy a enseñar Mirad, lo primero que os voy a enseñar Es que me dijiste Libby, no pasa nada por cambiar la pared de rojo a gris Porque puedes poner cojines rojos Sí Y así el sofá pues tienes tonos rojos también Y mirad los cojines tan chulos que he encontrado Los he comprado en Ikea Mira Oh, qué bonito de lunares Rojo con lunaritos Por detrás es más blanco Pero lo vamos a poner así Sí He comprado dos Pues sabes que me gustan los dos lados, ¿eh? Me gustan los dos lados Está precioso, está súper bonito, ¿eh? Son súper bonitos Venga, vamos a ponerlos Venga, a ver Eh, por ejemplo Aquí Ahí, un toquecito Claro, el toque rojo Y aquí Anda, bien Libby Para que tú veas que dos cojines le hacen mucho al sofá, ¿eh? A ver, ya le da el toquecillo rojo a la flor Otra cosa que he comprado Que me encantó cuando lo vi Es esto, mirad Oh Un tronco de tronco de árbol Es como Qué bonito Es como algo muy natural, ¿no? Es como Es un tronco Sí, sí, sí Vamos, una Una rodaja de tronco Vale Esto me ha gustado mucho Que por cierto Chiqui me ha dicho Que aquí se puede ver cuántos años tenía el árbol, ¿verdad? Sí, sí Por las rayas Venga, vamos a contar las rayas Porque cada raya más o menos es un año, ¿vale? Un año del árbol Mira, contamos el círculo como el primer año, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Dieciséis años ¿Dieziséis años? Tenía ese árbol ¿Qué tal podría quedar aquí en la mesa? A ver Así Sí, no está mal Y tengo una cosa más que he comprado para la mesa No Sí, mirad He comprado para la mesa A ver, aquí está Mira, esta cajita ¿Qué? Que tiene posavasos Ah, vale, 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 vale Vale Para que así cuando estemos tomando algo en el salón Pues dejemos el vaso caer aquí Y no mojemos la mesa Y no se estropea la mesa Porque la madera se puede estropear Si se estropea el posavasos pues se compra otro Pero la mesa es mejor no estropearla Así que mira Y además también tiene Sí, es muy bonito Forma de árbol Sí Que entonces viene genial aquí con el tronco del árbol ¿No? ¿Qué opináis? Sí, queda bien Me gusta ¿Queda bien, verdad? Sí Vale, pues así lo dejamos Bueno, también tenemos Este plato Wow Que me encantó ¡Qué platazo! También tiene los tonos así Y mira, igual que las patas de la silla Sí, sí Igual que el tronco del árbol Sí, sí Igual que aquí la planta Bueno, y he pensado ponerlo aquí Ponerlo aquí en la mesa Con el jarrón dentro Mira, ahí estas dos cosillas Que antes estaban allí Sí Los podríamos poner aquí Vale Me gusta Así Y hacemos como un centro de mesa Sí Me gusta, me gusta como queda Sí, sí, sí Vale, pues lo dejamos así sencillo, ¿vale? Esto me ha encantado Cuando lo vi en la tienda le dije al chiqui Me he enamorado Me he enamorado Y es esta caja, mirad Mirad qué bonita Qué bonita, eh Mirad la caja Qué bonita Qué bonita Mira, tiene aquí los elefantes Sí, muy bonita, eh Tiene aquí este adorno Me gusta, me gusta ¿Qué la vamos a colocar? Pues mira como también tiene los elefantes Y la mano Pues mira, elefantes y manos Bien, me gusta Todo a juego, todo a juego Aquí Sí, queda bien, eh Queda bien, eh Vale Está bonita, eh Muy bonita Muy bonita Yo creo que queda muy bien, eh Y me queda una cosa A ver, ¿qué será? Me queda a juego con el macetero Sí Tengo esta cestita de mimbre Ah ¿Vale? Sí Ya veremos qué metemos dentro Y lo podemos poner, pues, en el hueco que ha quedado Ah Allí abajo Allí abajo Allí abajo Venga, a ver Aquí Ahí Bueno, pues mirad cómo está quedando nuestro salón Queríamos que vierais que con pocas cositas se puede dar un nuevo aire a una habitación de la casa En este caso el salón Bueno, bueno, bueno Dejad en los comentarios si os está encantando esta serie Poniendo bonita nuestra casita En el próximo vídeo veréis el room tour con todo totalmente terminado También comentad qué otra habitación queréis que reformemos con vosotros Sí Like para que continúe esta serie Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete al canal!